Hola a todos, ¿cómo están? Gracias por este espacio. Mi nombre es Giselle Pivino. Gracias Judith por haberme invitado a participar en este momento tan importante, la Semana Mundial del Parto Respetado. Quiero compartirles un poquito la experiencia que yo viví de mi parto, de mi embarazo. Tengo un bebé de 10 meses que se llama Ciro Valentino. Y para mí el parto fue de otro nivel, fue mágico. Fue algo que lo viví con placer, en el sentido de que sí, obvio, hubo dolor, pero sí lo viví con mucho placer. Y si yo tuviera que adjudicarle a algo, por qué lo viví así o cómo fue, se lo adjudico a la información. A la información que recibí, a la información que tuve. Y eso no podría haber sido de otra forma si no tenía la compañía de mi dula, hermosa, sumamente especial, de mi cuñada, la hermana de mi compañía, mi compañero de vida, Judith, ella estuvo del minuto cero en cada momento, recordándome lo importante, haciéndome vivir cada una de las sensaciones necesarias para atravesar con conciencia todos esos nueve meses. Y en el momento del parto fue clave tenerla ahí presente, si bien no estuvo, sino en toda la información que yo había tenido. Cuando yo empiezo con las contracciones, ahí decidí duerme a dormir, eran como las tres de la mañana, y no pude dormir. De pronto necesité como caminar y moverme, y me conecté tan fuerte a ese momento de lo que estaba pasando, que empecé a hablarle a mi bebé, caminaba y le hablaba, y lo empoderaba, y le decía lo fuerte que era para lo que estaba por venir, y que papá y mamá lo superesperaban para vivir juntos, y le contaba lo que iba a encontrar de este lado, y le decía que estaba haciendo todo bien. Y eso me conectó a un viaje, me fui, me fui, me fui, y literalmente si yo hoy tuviera que decir, bueno, a ver, ¿qué te acordás de ese momento? Fue todo ese proceso, esa magia. No tengo recuerdos del dolor, sí sé que me dolió, sí sé que fue fuerte, sin embargo no me enfoqué ahí, estaba enfocada en lo importante que era vivenciar con él, con lo que estaba pasando ese momento. Y para mí otra cosa que fue clave del acompañamiento de Judith, fue hacernos conscientes de que ambos teníamos que estar conectados, y tenés la posibilidad de estar con tu compañero de vida, con el papá de ese bebé que están haciendo, que ambos estén conectados en esa sinergia del poder, de lo que está pasando, porque en un momento yo sentí como que no iba a poder, y me agarró Yami, que es mi compa, y me dijo, sí, ¿cómo no vas a poder? Mira todo lo que hiciste, esto es alucinante, estás haciendo algo increíble, y yo dije, sí, tenés razón, y ahí lo volví a tomar, digamos, y instantes después ya empezó a nacer nuestro bebé. Y fue maravilloso. Si yo pudiera recomendar algo, es que estén acompañadas, que tengan ese acompañamiento, si es especial como el mío, así tan cercano, bueno, alucinante, porque Judith me parece una persona súper profesional, muy consciente en la información que baja, de la forma en la que lo baja, cada momento, cada etapa, y también esto, ¿no? De aprender que la manera de nacer condiciona muchísimas, muchísimas cosas, que fue algo que aprendí de mi experiencia, como no es algo simplemente así como, bueno, es nacer, sino, como dice mi dula, que sé que lo dice una de los grandes referentes del pacto respetado, cambiamos la manera de nacer y cambiaremos el mundo, ¿no? Entonces, saber con conciencia que estamos atravesando ese proceso y que, en definitiva, es muy importante para nosotros, súper importante para también nuestro bebé y lo que va a experimentar en esos momentos, ¿no? Entonces, súper agradecida de haber vivido eso y de haber estado acompañada, porque, en el momento más importante que tuve que tomar la decisión, como decir, sí es cierto, hizo eco toda esa información que durante nueve meses había recibido. Así que, agradecerlo y súper recomendarlo, porque para poder vivir un embarazo y un parto con conciencia se necesita información. Y para poder tener esa información necesitamos al lado alguien que nos conecte con nuestro verdadero poder. O sea, las mujeres podemos parir y podemos parir de una manera hermosa y respetada si volvemos a conectarnos con ese poder, con ese empoderamiento femenino. Así que, gracias. Espero poder haberles compartido algo lindo y, bueno, felicidades por esta nueva semana del Mundial del Parto Respetado.